¿Por qué de pronto en todas las instituciones públicas del país comenzó el boom de las capacitaciones archivísticas? Y si no es así, deberías. Hoy, en Viernes de Archivos, respondemos esta pregunta. Todo se debe a la entrada en vigor de la Ley General de Archivos el 15 de junio de 2019. El artículo 28 de dicha ley señala que la persona responsable del área coordinadora de archivos de la institución deberá elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos. Pero, ¿para quién son estos programas de capacitación? Pues bien, esos programas están dirigidos para las personas que forman parte de las áreas operativas del sistema institucional de archivos, es decir, la persona responsable del área de correspondencia y los responsables de archivo de trámite. Pero, ¿y por qué? Porque la propia ley señala que estas personas deben contar con conocimientos, habilidades, competencias y experiencias archivísticos acorde a su responsabilidad. De no ser así, las instituciones tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación para el buen funcionamiento de sus archivos. Ahora lo sabes. Gracias por tu atención y hasta la próxima.